Voy con Paula, que está en vivo con nosotros. Hola, Paula, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Bueno, primeramente te quiero felicitar porque escucho todos los días el programa y decirte lo mismo que dice toda la gente. Es un orgullo poder tener un lugar donde expresarnos sin que nos tilden de locos, de que vemos visiones, y poder compartir con tanta gente las cosas paranormales que nos suceden y que, bueno, que son de nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, gracias, gracias por tus palabras, Paula. Voy a ir a verte a San Martín porque estoy en Villa Ballesteras y que me quedas cerca para noviembre. Uy, buenísimo. Bueno, el 30 de noviembre de San Martín, ahí te esperó. Dale, perfecto. Ahí nos vemos. Bueno, te escucho. Escucho tu historia. Bueno, mira, tengo varias historias para contarte, pero lo que quiero contarte hoy, porque estuve escuchando el otro día de alguien que hablaba del tema de los velatorios, ¿no? Y a mí me pasó algo particular cuando fue el velatorio de mi padre. Tuve la posibilidad, primeramente te quiero contar que tuve la posibilidad, de enterarme primero que nadie que él había fallecido. Que esa es una historia aparte, no te la quiero hacer muy larga, pero ahora te voy a contar lo del velatorio. El día que mi papá fue velado, yo lo vi parado en la cabecera del cajón. Lo pude ver patente, patente, patente. Primero pensé, digo, bueno, es una cosa mía. Pero como ya me había sucedido de estar sabiendo que él había fallecido antes que cualquiera, tanto, tanto no me asombro. Cuando fue a mediados de la madrugada, con mi primo hermano, que éramos los que estábamos dentro del velatorio, nos sentamos en una de las salas a descansar un poco y me quedé semi dormida. Y sentí que alguien me acarició el cabello. Cuando abrí los ojos lo volví a ver a mi padre ahí, nuevamente. Y nada, fue una cosa que me marcó bastante. Bueno, lo quería compartir para que a todos los que nos pasó lo mismo sepan que no están solos. Y que además, esto que veníamos hablando, la persona que falleció en su propio velorio, está presente ahí, está entre los deudos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es, así es. Está presente. Mira, otra que te quiero contar, que es muy reciente, no te voy a quitar mucho tiempo, pero contártelas así muy rápido. Es hace dos días, a ver, hoy es luna, sí, hace dos días atrás, falleció mi concuñado. Entró en un estado crítico el día viernes, y ese mismo viernes, cuando nos comentaron la situación, lo soñé. Lo soñé como un haz de luz. Parado en nuestra casa, viniendo a despedirse. No hablaba, pero sabíamos que se comunicaba con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Eso fue el viernes, y el sábado al mediodía falleció. Y también pude verlo de esa manera, en forma de luz. Una luz blanca, muy brillante, y con mucha paz. Con mucha paz, como vos la contaste reciente también. Gracias, Paula, por estar hoy con nosotros. Te mando un beso grande. Gracias a vos, Héctor. Un beso, nos vemos. Chau, hasta la próxima. Chau. Gracias por estas historias, ¿no? Cuánta gente está ahora animándose, como decía Paula, a contar lo que pasó en los velorios, y esto que es tan doloroso, ¿no? Pero sentir también la presencia del ser querido, que te toca, que te acaricia su perfume, que está con vos ahí, acompañándote, despidiéndose. Bueno, nada, historias duras también. 11-27-84-1073